Hola, hola que tal amigos de Show Business TV, mi nombre es Vicky Moreno y me encuentro muy feliz de estar en la fiesta aniversario de Show Business TV y Latin Angels, donde disfrutaremos de un desfile maravilloso y además de un despliegue de celebridades de Miami que es la ciudad del sol, sin mencionar que tendremos cantantes de lujo de primera en el show, así que sin nada más que decir, comencemos. Y hoy en nuestro estudio, las estrellas, las celebridades, las luminarias, el show, el espectáculo y la magia de una noche muy especial, todo lo que usted quiere ver en esta noche mágica de celebridades y estrellas. ¡Suscríbete al canal! 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 con todo y que está haciendo un poquito de frío en la ciudad de Miami, pero... Mira, es como raro, ¿no? Porque nos venimos así todas así, luciendo los looks, pero hace frío, hace frío. Pero para ser bella, hay que ver estrellas. Hay que ver estrellas, no nos queda de otra. Me encuentro muy feliz porque ahora me toca darle la bienvenida, además de una gran actriz y presentadora de televisión, modelo, cubana, hermosa, latina, sino que además amiga personal, Alina Roberts, bienvenida. ¿Cómo estás, Vicky? Soy muy feliz. Gracias por tenerme aquí. Estoy disfrutando la fiesta. La verdad, es un ambiente maravilloso. Estás espectacular. Muchas gracias. ¡Oh, Dios mío! Cada vez que te veo, estás mejor. Muchas gracias. Estoy como el vino yo. Aquí me encuentro con Sole, quien va a ser la encargada, señores, nada más y nada menos que de abrir el desfile de Latin Angels. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal esta experiencia para ti? Me siento súper emocionada, me siento súper agradecida y solo quiero que empiece. Voy a abrir, entonces vamos a ver cómo va. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! I was fine for a hurt you. I was broken but fine. I was lost and uncertain. But my heart was to mine. I was free for a hurt you. I was broken but free. All alone in a clear view, but now you are all I see. Hey, wait a minute, no you can't do this to me Hey, wait a minute, no that's not fair Hey, wait a minute, you're on me like Julie Hey, you really like it but I'm so scared Why you have to go and make me like you? Yeah, this is the feeling I'm not used to Why you have to go and make me like you? I'm so mad at you because now you've got me missing you Unas palabras que le puedas dedicar a la gente de Show Business TV Latin Angels aquí en su fiesta aniversario Te cuento algo, Show Business fue uno de los primeros espacios que me abrió las puertas cuando me mudé a Miami Cosa que no se olvida, cosa que siempre se agradece y cosa que siempre es bueno para celebrar Yo creo que es un espacio de entretenimiento que se ha posicionado durante muchísimos años Dentro del mundo de la televisión, de los medios digitales Y creo que del público que ha seguido, que ha crecido Y que se ha sumado a la gran familia de Show Business y de Latin Angels ¿Qué esperas de este desfile que tiene las modelos más sexys de todo el mundo de la televisión? Me encanta, hay muchas chicas que son compañeras mías del gimnasio Acá las modelos, como en otros países no Pero aquí en Miami hacen mucha zumba, muchas gimnasias, están duras Así que es un placer ver esos cuerpazos ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que ya volvemos con mucho más de Show Business.